hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio que es un ranger r6 69 bhp este radio lo preparamos para nuestro amigo bruce y va a andar haciendo ruido en la parte de ohio a este radio le instalamos como pueden ver en la parte de abajo 6 llamadores de entrada una barra de led audio rítmica en color azul en este ranger r6 69 bhp aquí lo podemos ver en sus laterales este es uno de los radios más modernos de la marca ranger este también es uno de los más completos tiene diferentes bandas tales como fm am usb lsb y también cw esto acompañado de un amplificador que puede llegar hasta los 100 watts de potencia este este radio ranger r6 69 bhp es del tamaño regular de un radio grande en comparativa con un radio como un 148 es del mismo tamaño simplemente que este es un radio mucho más completo como pueden ver aquí en la parte de enfrente tenemos el medidor su frecuencímetro en color azul y el selector de canales también en color azul toda esta iluminación ya viene original en el color azul de igual manera en la parte de abajo le instalamos una barra de led audio rítmica esta barra de led funciona cuando hablamos en el micrófono y de igual manera cuando estamos recibiendo en el radio las señales que entran hacen que la barra de led se mueva vamos a probarlo hablando en el micrófono probando 1 2 3 4 5 como pueden ver ahí la la barra de led sube cada vez que modulamos correcto copiado 1 2 3 4 este radio también cuenta con eco integrado por eso les mencionaba que es uno de los radios más completos en el mercado actualmente también tenemos el control para el poder del radio el cual lo tenemos aquí en la tercera perilla de igual manera aquí podemos controlar el tollback o monitoreo según como lo conozcas tú aquí podemos incluso apagarlo si es que no nos gusta el monitor tenemos roger beep para cuando terminamos la transmisión cuando terminamos de hablar con el roger beep ahí señalizamos que terminó la transmisión filtro de ruido también tenemos frecuencias tenemos seis diferentes pasos para seleccionar las frecuencias en total tendríamos 480 canales en este ranger rci 69 bhp bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este ranger a este ranger le instalamos 5 roger beep al estilo de la bc 200 aquí vamos a encender uno ahí tenemos el primero vamos por el segundo este es el número 3 el número 4 y el número 5 y este último el número 6 es una petición que nos hizo nuestro amigo bruce y eso son los llamadores con los que cuenta este ranger rci 69 bhp si tú quieres un radio como estos puedes ponerte en contacto con nosotros al 6 1 9 4 5 4 2 9 0 2 yo soy el junior de mister x y bishop si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima